Buenos días, Iginio Acuñache. Siéntese, Iginio. Le puedo decir, Iginio. Como usted ya debe saber, en el ESDE estamos lanzando un plan donde regalamos muchas cervezas a Kirchner, por lo cual va a haber muchos más encuentros. ¿Usted cree que puede ayudarnos? Yo soy albañil, che. Diez años en la construcción. Mire, le agradezco su disposición, pero... ¿Cómo piensa hacer para juntar a la gente? Mezclamos cal y arena y le hacemos cemento y lo juntamos. Encuentro solucionado. Va a ver que no se le pega nunca más. ¿Puede empezar hoy? Sí. Destapando una Quilmes de litro podés ganar otra Quilmes de litro y otra, y otra, y otra. Hay más de 2 millones y medio de tapitas ganadoras. Hay más de 2 millones y medio de encuentros. Hay más trabajo para el ESDE. El sabor del encuentro. Típico de Quilmes.